El gobierno presentó nuevamente el pasado jueves a los médicos a través del Ministerio de Salud Pública la propuesta de un aumento salarial del 25% para los médicos que se aplicaría de forma diferida a partir de enero del 2017. Propuesta que fue criticada por el Dr. José Polanco Liranzo, director regional del Colegio Médico Dominicano. En el día de hoy el Colegio Médico le va a dar respuesta al gobierno. Le va a dar respuesta. Y yo soy el que creo que eso no debe, yo particularmente quien les habla no debe aceptarse esa miserable propuesta que está haciendo Salud Pública, Ministerio de Salud Pública. Se necesita un aumento salarial más importante. Se necesita que los hospitales sean rebosados, ¿no? Los nombramientos, señores, es penoso. Los médicos residentes que terminan, que están en su casa mirándose el ombligo porque no hay nombramiento. Muchachos con tres, cuatro y cinco hijos, con sus padres que esperan de ellos, que ya finalizaron su cuarto año de residencia. No solamente en San Francisco Macarillo, sino en el país. Es por eso entonces que nosotros decimos que llegó el momento de que el Colegio Médico, que hoy le va a enviar una comunicación al Ministerio de Salud Pública, entienda, comprenda, que quien les habla no está de acuerdo con ese 25%. Pero no está de acuerdo casi con nada de lo que ellos están planteando. Porque sabemos que la situación del país, que la salud es el renglón más importante de todos los renglones que hay en el mundo. Y por tanto necesitamos entonces que se le dé una pensión uno a uno al problema de salud para poder darle salida a esos pobres pacientes que nos visitan a diario, que vive en busca del pan de salud y que muchas veces no lo tiene. NTN Robinson Polanco